Los maestros estamos aquí para decir no más, no más al menosprecio de los profesores o para los profesores, no más, no más presupuesto para la corrupción y menos para la educación, no más, no más porque la educación es un derecho no un servicio, no más, no más mentiras ni engaños por parte de la ministra y el gobierno a los docentes, no más, no más silencio ante el robo del presupuesto de la educación, no más, no más un sistema de salud deficiente para los maestros, no más, no más contrataciones burocráticas para desviar los salarios de los maestros, no más, no más compañeros en las aulas indiferentes ante lo que está pasando para cambiar nuestra historia, no más, no más reformas tributarias, no más, no más congresistas que solo van a dormir, no más, no más, no más paseos de la muerte, no más, no más ministra mentirosa, no más, no más políticos mentirosos y corruptos que nos quitan el presupuesto, no más, no más, no más refrigerios de mala calidad y repetidos todos los días para los estudiantes, no más, no más salarios de miseria para los docentes, no más, no más desconocimiento del gobierno frente a la labor ardua del docente, no más, no más ministros de educación sin formación pedagógica, no más, 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 no más